Ya mismo nos toca estar allá donde está el público, hemos estado en Zangolquía, ahora nos toca Carapungo. La gente salta y grita por su premio, por su concurso y luego ¿qué hace? Le da sed, es obvio que le dé sed, pero para nosotros es maravilloso poder consolar esa sed, tranquilizar esa sed, mitigar esa sed, gracias a Big Cola. Big Cola, mire, en la familia cuando están cenando, cuando están almorzando, ¿qué cree que es lo mejor? Big Colas, por supuesto, porque tiene cantidad y además alcanza para toda la familia. Eh, ya lo dijo, ya lo dijo. Eso, oye, me gusta, me gusta. ¿Y usted, el Seafruit, sí le gusta a toda la familia? Seafruit, claro, así es, los pequeñitos, grandes, todas, todas las familias. Bueno, Seafruit no puede faltar, ¿cómo me dijo? Así es, así es, así es, una voz roca y peluda. Big Cola, magnífica, es la más Big del Ecuador, Big, me voy, me voy, me voy. Llévame. ¿Qué es lo que es tristeza? Ahí está, señores. Las dos que me acompañan. Buenas, buenas. Por favor, manito arriba a la gente que está viva. Levante la manito, levante la manito, levante la manito. Ahí hay una cámara. Levante. Hay que ponerse de una forma adecuada. Esta pesa, porque esta sí alcanza para toda la familia, no como las otras negras. Vamos a ver. ¡Voy! ¡Voy! En este momento quiero hablarle a la gente del Ecuador entero a través de la señal de Telerama y a nivel mundial a través del Internet. Señores, en Ecuador, cuando usted venga como turista, atienda y entienda bien que acá es gente pilas, gente suspicaz, gente viva, gente inteligente, gente brillante y gente con carisma. Tenemos comida espectacular y además tenemos una alegría natural. Usted se va a dar cuenta que el público cuando levante la mano le está diciendo turista, vengan a Guayaquil. ¡Público! ¡Manos arriba! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Allá! ¡Allá también! ¡Allá también! ¡Muy bien! Aquí el público. Suba, suba la mano. Sígame. Suba la mano. Suba la mano. Suba la mano. ¡Eso es! El de rojo, el de negro. ¡Eso es Guayaquil! ¡Te amo, Guayaquil! ¡Gracias! Esta es la que auspicia al Barcelona de España y, por supuesto, también es amarilla Barcelona de Ecuador. ¡BARCELORISTE! ¡El grito más torero del astillero! ¡Bájale volumen! ¡PICOLA! ¡Chuzo allá atrás! ¡El que grite más fuerte! ¡PICOLA! Piernona, sí me gusta, caderona. Bueno, vamos a ver. ¿A quién del público? ¡Levante la mano a alguien en el público que tenga sed! ¡Ay, mamacita! ¡Qué rico! ¡Qué quebra! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué delicia! ¡Eso, eso! ¡Le tiembla la manito! ¡Mmm! ¿Cómo está? ¡Es como que estuviera en la luna! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Necesito darle una picola gigantesca a alguien del público que esté animado! ¡Pásame por favor una picola! ¡Vamos, vamos! ¡Uno entero, manelito! ¡Eso, entero, entero! ¡Ahora voy a pedir que se lo hice! ¡Sin reventarlo! ¡Ahí va, ahí va! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Ay, señores! Esto también tiene altura Es agrandado, sí sabe Es agrandado Téngame un ratito ahí Bueno, muy bien ¡Ay, arriba! Hermano del alma Caballero ilustre ¿Cómo está usted que es en su vida? Señoras y señores Como amigo de ustedes Como hermano Le doy un fuerte aplauso para mi amigo que admiro mucho Fran Palomejo Gracias, muy amable Siempre hizo cantar a todo el mundo en vivo ¿Te acuerdas de eso? Claro, por supuesto Todo el mundo que decía No, que yo no canto Pura grabación El hombre hacía cantar en vivo Así que no había pierdo Para ver si era cierto ¡Eso, vueltecita! ¡Epa! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso, vueltecita! Hay que ponerse de una forma adecuada Esta pesa Porque esta sí alcanza para todas las familias No como las otras negras Vamos a ver ¡Baja el volumen! ¡Picola! Chuzo allá atrás El que grite más fuerte ¡Picola! Esta es la que auspicia al Barcelona de España Y por supuesto, también es amarilla Barcelona de Ecuador ¡Barcelonista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!